El cross training es un deporte que apareció en California hace más de 25 años y ahora comienza a ganar numerosos adeptos a sus ejercicios con la apertura de centros por toda la capital. Es un deporte que potencia mucho el organismo, tanto a nivel físico como mental. Se ha demostrado que potencia todas las capacidades físicas básicas a un corto plazo de tiempo. También lo que anima mucho a la gente a apuntarse de tipo de deporte es que te permite fijarte unas metas y te motiva a alcanzarlas. Ya no es simplemente venir a entrenar, sino el desarrollo emocional que se produce en este tipo de entrenamiento. Aunque aún muchos creen que se trata de una actividad para deportistas experimentados. Ha sido tachado por ser lesivo y la mayoría de la población viene con ese miedo de hacerse daño, de lesionarse al ser un deporte, vamos a llamarlo un poquito agresivo, porque todos los ejercicios se aplican a la alta intensidad. Es un ejercicio vigoroso. Y nosotros precisamente lo que hacemos para que la gente esté tranquila es hacer un curso de iniciación donde enseñamos a realizar toda la técnica correcta. Mediante ejercicios funcionales de alta intensidad como sentadillas o levantar pesas, este deporte consigue adaptarse a cada cuerpo para sacar el mejor rendimiento y mejorar físicamente poco a poco. Hacemos un curso de iniciación previo antes de meter a la gente en el grupo para que aprenda bien a hacer toda la técnica de los ejercicios. Y una vez que han terminado ese curso de iniciación, están todos juntos, independientemente del nivel que tengan, pero en la pizarra, en el entrenamiento, lo que hacemos es que ponemos diferentes ejercicios y diferentes adaptaciones para las personas principiantes que tienen un nivel intermedio y los que ya son avanzados, que están compitiendo, etc. Lo bueno que tiene el cross-training es que todos los ejercicios tienen multitud de adaptaciones para que ningún tipo de población tenga ningún problema a la hora de entrenar. Hombres y mujeres de todas las edades que buscan ponerse en forma o una vida más saludable pueden animarse sin prejuicios a practicar este deporte de moda.